Este pequeño regalo, pero de profundo significado al señor alcalde. Un aplauso a todos los presentes. Vamos a dar las palabras a la señorita Rodríguez para que entreguen. Bueno, buenos días. La alcalde agarra el improviso, no es así. Señora Betz, señor alcalde, todos presentes. Creo que ya trabajamos cinco años aquí con la municipalidad y hago este presente al señor alcalde. No sé, me inspiré mucho para regalarle hoy día en representación de ANPEC. Creo que ahora soy socia y yo creo que ahora, como van a apoyar tanto a la microempresa, espero que estemos juntos, la municipalidad y la población en general. Muchas gracias. A usted las gracias. Bien, hemos presenciado la entrega de un conejo que camina bien bonito y el señor Simón ha recibido muy cordialmente este pequeño regalo y presente de los microempresarios.